hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno amigos en el día de hoy les quiero compartir mi nueva sensibilidad esta sensibilidad sirve para todos los dispositivos y para todos los modos de juegos asesinato doble dirígete ahí primera sangre asesinato doble te cubro asesinato doble y y y y y Habilidad en enfriamiento Dirígete ahí Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre El enemigo Tiene ese bufón atrás, 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 atrás Venga, venga, venga No, jodale Duda hasta nada Asesinato doble La mano, yo me voy, voy a ver el partido Asesinos Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Ayuda Primera sangre Ayuda Primera sangre Vamos, vamos Se paciente Primera sangre Todoble Asesinato doble Primera sangre Primera sangre Asesinato triple Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Bueno gente Aquí ya estamos en los ajustes del juego Así que hoy les quiero compartir mi nueva sensibilidad La sensibilidad general la tengo en 79 La mira de punto rojo en 72 Mira por 2 en 89 Mira por 4 en 80 Mira de francotirador en 51 Y por último la cámara en 360 Y el botón de disparo lo tengo en 38 Bueno amigos eso ha sido todo hasta el día de hoy Así que espero que les haya gustado el video Si es así deja un buen like y suscríbete Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video Gracias.